¿No deberíamos hacer algo? Lo hacemos. Aparte de subir el nivel de colesterol. Vamos a las tiendas de electrónica. Quizá ese ladrón vuelva a dar un golpe. Te diría algo. Muchos polis se queman siguiendo pistas absurdas como si investigaran el gran caso. Sin aprender qué supone ser un buen poli. Más mayonesa. Eh, el de las coñas soy yo, novato. De acuerdo. Te estoy hablando del arte de no hacer nada. Deberías tener tu propio puesto de mando. En serio, la policía neoyorquina ha destinado millones de dólares y mucho personal. A misiones para atrapar a delincuentes. Pero si hubieran enseñado a más agentes. El arte de observar. ¿A quién? ¿A niñeras y patinadores? Te pondré un ejemplo. Ese que va de Yuppie. En el banco. ¿Qué crees que hace? Lee el periódico. No. Eso es lo que quiere que crea su mujer. Lo que hace es echarle un ojo a esas rubias que practican Taiji. Podríamos detenerle por pensamientos impuros. A ver, listillo. ¿Ves eso? ¿El qué? El tío del traje. Mírale. Cómo se toca la cadera. ¿Busca algo? Comprueba que lleva su cartera. ¿Tú llevas la cartera en la cadera? Bien. Lleva una pistola, Reagan. Es verdad. Vamos a por él. No. ¿Por qué no? Pero si lleva pistola. ¿Por qué es un poli, Reagan? Mike Respoli. Adiós. Trabaja en la 52. Juega en mi equipo de softball. Vale, lo sabía. Pero tú no. Claro. ¿Hay asesinos sueltos borrachos al volante y a mí me tocan las narices por hablar por el móvil? Me van a fastidiar la cita que tengo para enseñar una casa. ¿Qué? ¿Tampoco puedo hablar ahora? Por si no lo ve, el coche está parado. Velamos por su seguridad. No me venga con esa gilipollez. Lo hacen por pasta y punto. Ustedes mandan y por eso me quitan mi dinero. Es increíble. Les pediré el número de placa. Páselo bien. Que le den. Gracias. Otra clienta satisfecha. Odio esta parte del trabajo. No iba descaminada, chico. La dirección nos pide ser más activos. ¿De cuánta actividad hablamos? No es algo escrito. En cada turno, unas 15 multas por distintas infracciones leves. Soy policía, no recaudador. Ya. Pues haberte dedicado a ser picapleitos. Al menos tendrías un sueldo con muchos ceros. Sí. Una queja por ruido y alboroto. Chaval, vamos a hacer más amigos. De acuerdo. Mira. Qué bien te mueves. ¡Eh! Se nos han quejado por el ruido. Una fiesta entre semana, ¿eh? Solo preparamos un trabajo para clase. Bajaré la música. ¡Eh! 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 ¡Eh!